Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estaba aquí dándome cuenta de que con la última actualización aparece el potencial aquí de los jugadores. Nos viene bastante bien que esté el potencial aquí de los jugadores, porque así sabemos, podemos hacerle mejor seguimiento de cuáles son los que pueden terminar bien, cuáles pueden terminar mal. Y luego, nos toca partido contra... de Copa, de Illes Balears y tal. Entonces, he hecho muchísimas modificaciones. Espera, ¿este qué era? Lateral ofensivo izquierdo. Pero espera. No, no quiero a Canella aquí. No quiero a Canella. ¿A quién acabo de subir? Aquí, a Mascarell. Vale. Descansan todos y salen todos ahí suplentones y canteranos, básicamente. Vamos a meter al portero también. No tiene muy buena química todo el equipo en general, pero bueno, poquito a poco. Es Copa del Rey, me da un poquito igual. Voy a mantener a Oroz para ver si mejora. Este no tiene número. Pues vamos a darle. Me da igual. Ahora mismo los números me dan exactamente igual. Vamos a darle el 27. Y a ver qué pasa, chicos. Vamos a ver qué pasa. Borja Domínguez. Mantuve a Borja Domínguez. Se me olvidó quitarlo. Bueno, nada pasa nada. Atlético Baleares. A ver qué nos hace el Atlético Baleares. Si nos deja ganar o no nos deja ganar. Y si se nos da bien en este pequeño vídeo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aro, aro, arito. No nos la líes. Si no ganamos, no pasa nada. No pasa nada, pero tampoco quiero que me meta en una tunda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es Copa del Rey. Ahora mismo me da igual. Está claro que no voy a ganar la Copa del Rey ni de lejos. ¿Me venía bien porque jugasen más jugadores? Pues igual sí. Pero bueno. A ver si Jiménez... Jiménez tampoco lo cambié. Me cago en la mar. Es que... Es que... Es que... Es que lo mío es mucho. Lo mío es mucho, amigos. A ver. Oroz. Oroz. Barreiro. Es que tampoco tengo toda la plantilla para cambiar. Tengo muchos lesionados, por desgracia. A ver, Jiménez, ¿metes gol o qué? Me cago en la mar, salada. Hombre. Vamos allá. Conseguimos el balón. Mascarell. No. Pensé que íbamos a tener otra opción. Pero Aro va a centrar de córner. Y nos vamos a... Nos vamos a la verga. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Y gol de... Tanque. Tanque. Vaya nombre. Tanque. Señor Tanque. Me mete gol. V Tanque. Pues vale. Me da... Me da un poquito... Me da un poquito igual, ¿eh? El resultado. Pero lo que no quiero es que haya muchas interrupciones. Quiero pasar rápido esta temporada. Quiero que mejoren rápido mis canteranos. Y la temporada que viene poder... Poder subir a primera. ¿Vale? Ese es mi objetivo. En la temporada que viene tener a todo el equipo ya guay. Para... Para ello. Tiro libre de Jiménez. A ver qué pasa con Jiménez. Y gol de... Oye, oye. Guayey. Un canterano nuestro. Metiendo gol. Me viene bien que meta gol. Y se le suba la moral ahí. Porque... Porque, 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 porque va a jugar poco. A ver. Perish. Martin. Aro. Otra vez aro ahí. Con tanque. No sé si tiro tanque o no tiro tanque. La verdad. Pero bueno. Uno, dos. Mira. ¿Qué queréis que os diga? No vamos a jugar mucho más. Vamos a darle a normal. Capitano. Pues vamos a poner a Sarabia. Que tampoco lo he cambiado. Y esto es que es... Es ridículo. Vale. Vamos a poner aventureros. Vamos a ponerles un poco ahí de aventureros. Y ya está. Me da un poquito igual. En este caso. Es un partido intranscendente para nuestro desarrollo. Así que vamos a relajarnos. Me, me, me molesta. Que llevemos cinco minutos de vídeo. Con un partido intranscendente. Como... Eso también. Eh... Le he dado a saltar en la celebración. Pero hace lo que le da la gana. El jueguito. Como siempre. Ya sabéis que... Este juego... Falla ahí un poquito. No hace ni caso. Se queda bugueado. Es momento de descanso. Pero no pita descanso. Vamos a ver si haciendo esto... Hay algo. Saque. Vale. Pues nada. Nos vamos al descanso. Con un 1-3. Me da a mí... Un poquito igual. Están muy cansados todos los jugadores. Igual debería cambiar a Jiménez. Pero bueno. Que Jiménez esté un poco cansado. Me da igual. Sí. ¿Qué tal si respondes? Ahí. Joder macho. Es que entre que la tablet. La tablet es lenta. Porque es vieja la tablet. No sé si tiene 6 años o 7 años. Y el juego pues va como va. Entonces. Pues eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Jiménez. Jiménez Los Santos. Tiro libre para el Lugo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y golito de Jiménez. Y yo quería cambiarlo para que descansase. Es que... No me pastidies. Anda. Anda amigo. Anda. A ver. A ver. A ver. Minuto 82. 83. 84. 84. Tuturuturú. No. No. No hay posibilidad ninguna de... El empate. De hecho. Nos van a meter ellos gol. Final del partido. Pues nos vamos con un final del partido. Al final. Oye. Dos golitos. Frente a este Baleares. Atlético Baleares. No lo doy por malo. No lo doy por malo. Es un buen resultado con todos suplentes. No lo doy por malo. Ni mucho. Ni mucho menos. ¿Qué quieres que te diga? A mí me convence el resultado. Porque al final han jugado todos los suplentes posibles. Vamos al sorteo completo. Vamos a darle a continuar. Que me interesa poco. Ahí está. Quizá por el dinero igual sí que me venía bien. Pero no voy a cansar a mis jugadores de cara a la liga. Por culpa de un partido de copa. Ya estamos en día 6. Día 5 de diciembre. Vista del próximo partido. Vamos a tratar de volver a poner la alineación como la teníamos. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a ver. Y a ver qué pasa. A ver. Este iba aquí en el centro. Venancio. Jalo. Valentín. Rama. Canella. González. Ya está Ruiz. Así que vamos a meter a Ruiz. Y yo creo que ninguno más. Yo creo que ya están todos. Jiménez es el único que está así un poquito cansadete. Así que vamos a meter este aquí. Vamos a jugar así. Este partido. A ver. Aquí. Ya está todo el equipito. Bien. Vamos a darle un poquito de descanso ahí a nuestro querido Jiménez. Que de hecho lo voy a convocar. Porque no perder la costumbre. Vamos a quitar de aquí. No sé. Vamos a quitar a este central. Y es que fijaros. Es que fijaros lo que tengo disponible. Es que es muy poco lo que tengo disponible. Y vamos a darle a continuar. Están todos muy cansados. Fijaros como baja el dinerito. Necesito vender. Necesito vender. Pero ya. Pero ya. Vamos ahí. A tope. Joder. Vaya equipo tiene el Mallorca. Es que nos van a meter 50. Nos van a meter 50. Me parece a mí. Igual tenía que haber puesto un medio centro defensivo. En vez de un doble delantero. Pero bueno. Me da. Me da más o menos igual. El Mallorca. Estará en los puestos de arriba. No me he fijado. Y. Pensé que íbamos a tener nosotros la primera opción. En Diage. Pues parece que podemos tener opción. Se gane. Pierde el balón. No pierde el balón. Se gane. Se la juega. Canella. Canella se la tira. Y gol de Canella desde. Desde Cuenca. Gol de Canella desde Cuenca. Oye, oye, oye. Que le fastidia. Ah no. El Mallorca va de 13. El Mallorca va de 13. Pensé que iría bastante más arriba. Es que fijaros. El español. 53 puntos. Es una barbaridad. Y nosotros con 18. 19 puntos. Con este. A ver. El Mallorca debería ir mucho más arriba. Pero bueno. No sé. Batería. Batería. Vamos a ponerlo a cargar. Vamos a ponerlo a cargar. Y penalti. Penalti a favor del Mallorca. A ver si no se me fastidia la grabación. No. He mantenido al portero. He mantenido al portero canterano. Ay. Ay. Bueno. Cosas que pasan. Errores que pasan. Lo tengo convocado a cantero. Vamos a ponerlo. Es una pena por el canterano. Pero. Cosas que pasan. Se lleva una mala valoración. Porque justo me acaban de meter gol. Así que es. Mala suerte. Mala suerte. La que ha tenido el chaval. Se va con una valoración de 4.9. No es nada positiva. Pero que le vamos a hacer. Ellos tienen mucho mejor equipo. Y ya está. Sabéis lo que os quiero decir. ¿No? Valentín. González. Y nos vamos al descanso. De este partidito. A ver. A ver. A ver. Vamos a darle a continuar. Y vamos. Que esto es un mero trámite. Un mero trámite. De cara a la temporada siguiente. Estoy hasta por pasar lo máximo posible la temporada. Mejorar los jugadores lo máximo posible. Y golito de ellos. Golito de ellos. Porque. Al final. ¿Qué queréis que os diga? Lo importante es que mejoren los jugadores. De cara a la segunda temporada. No sé. Trato de darle caña. A la temporada. En este caso sí que voy a hacer solo dos partidos en este vídeo. Porque al final está habiendo muchas interrupciones en ambos. Y... Ese balón no se ha salido. No entiendo este juego, tío. Hacen cada cosa en este juego. Los jugadores. Pero me sorprende el Mallorca 29 puntos. Y los primeros con 53, 51. Es brutal. Es que no voy a meter a nadie. No meta a nadie. Venga. Que le den. Y el tercero con 42. Es que el Rayo Vallecano con 42. Es que hay nueve puntos de diferencia entre el segundo y el tercero. Es que ya es una exageración. Pero bueno. La temporada que viene tenemos que estar nosotros ahí arriba. A ver si mejoran bastante nuestros jugadores. Y nos dejamos de chorradas. ¿Qué quieres que te diga? Guayey. No vas a jugar más. Así que... Me da igual que estés con un 57%. El resto de jugadores sí que me importan un poquito más. Y ya llegamos al minuto 94. Termina el partidito por aquí. Y ya está. Poco más, poco más de este luguito. En el día de hoy. Eliminados de la copa. Cardona pues claramente. A ver. Podría esforzarme en coger jugadores cedidos. De primera a un Rikipuch o algo así. Pero no me merece la pena. Y la esencia de esto es que mejoren los canteranos. A ver si mejoran lo suficiente como para empezar a meterlos de titular. Y dejarme de chorradas. Antes de irme del vídeo. Voy a poner de titular a mi portero. Sí. Táctica. Vamos a... Hay a Jiménez. Vamos a meter también a... A Jiménez. ¿Dónde estás? Jiménez aquí. Quitamos esto. Y vamos a poner a... A cantero. Ya está. No hay... No hay mucho más. Vale, chiquets. Si Oane no está como mediocentro recuperador. Que debería estarlo. Y punto. Vamos a ver si podemos entrenar. Yo creo que no podremos entrenar antes de irnos. A ver. ¿Cuántos días faltan? Estamos a día 7. Uh, que podemos entrenar, chicos. A día 7. A día 7 podríamos... Igual antes del partido podíamos haber entrenado. Es una pena. Pero bueno. Suben ahí los jugadores. Voy a ver vídeos. ¿Por qué Jesús Oroz no subió, tío? Tienes que subir. Vale, en este caso sí que ya mejora. Jesús Oroz 55. Y nada, chicos. En el vídeo de hoy poquito, poquito más. Yo voy a seguir dándole a continuar hasta el siguiente partido. Que quedan dos días frente al Mallorca. ¿Otra vez contra el Mallorca? ¿Liga dos veces contra el Mallorca? Algo muy raro en este calendario. Voy a comprobar solo un segundo que sea Liga otra vez contra el Mallorca. Es que yo creo que sí, que es Liga dos veces contra el... Efectivamente. Dos veces Liga contra el Mallorca. Luego fue en la Brada, Málaga, Albacete, Sabadell... Ah, que ahora empieza al revés. Empezamos contra el Logroñés. La temporada... Pues mira. No sé si es cosa del juego que sea así o en la vida real es así. No me quiere sonar que sea así. Pero nunca se sabe. La táctica... Igual hasta lo juego fuera de cámaras. Porque visto lo visto... Os importa más bien poco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.